Ese casamiento no será a Luciola. Alfonso necesita desesperadamente del préstamo del Consejo de Calia. Alfonso levantará su reino incluso sin la ayuda de los reyes que le negaron el préstamo. Me rehúso a ser derrotada por Amalia. La semana pasada, en Salve al Rey. Voy a destruir esa maldita mina. Catalina debe estar en este momento, siendo coronada reina de Artena. Y que Dios bendiga a su reinado. Dejaron que un viejo y una mujer huyeran. Muchas gracias. Un día le pagaré todo lo que hizo por mí. ¿Dónde está tu padre? Nunca lo sabrás. Alfonso se casará con Amalia. Solo hay una forma de revertir eso. Tienes que ayudarme a salir de aquí. Por desgracia, Alfonso, el Consejo otra vez rechazó tu petición. No te la pierdas. De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde y nueve de la noche. Solo por Canal Capital. Tal vez debamos ser más inteligentes si queremos vencer esta guerra. ¿Qué es lo que quieres decir, Amalia? Que creo que es mejor que no nos nacemos.